¿Cómo estás? Dile hola a tu patrón A tu patrón y a tu patrona Dile wow wow ¿Cómo están? Andale, dile ven Ven No tengas miedo Ven, dile donde te tienen Aquí en la sombrita ¿Verdad? Te habrán dado de tragar Te voy a traer algo de comida Ahor no te han dado de tragar Órale pues, cuídate Bye